¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye Peña! Es un placer estar aquí en Costa Rica Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos pasado dos puntos por venir Os lo juro, hemos venido de mi nombre Pero estamos muy contentos de haber llegado ¿Sabes por qué? Por veniros tío Por venir vuestras caras ¡Solta a Polonia! ¡Mario Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Impresor ¡Alten por activo! ¡Adiós ve doctor! ¡Arriba! ¡Adiós ve! ¡Mario Bravo! ¡No puedo irte a la列! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Pues lo pones todo sin hogar! ¡Pues lo pesqueras, ya esperamos! ¡Pues lo pesqueras, sin hogar, baixa, la pez! ¡Es futuro, ruérico, corzante y entidad de luchar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vacohero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy a la cabina! ¡Mario Nero! ¡Si con esto, si con él! ¡Mario Nero! ¡En su pueblo! ¡En su pueblo! ¡Mario Nero! ¡Mario Nero! ¡Mario Nero! ¡Mario Nero! ¡Mario Nero! ¡La voz no es toda una mierda aquí dentro! ¡Por favor! ¡Súbenlo desde todo lo que puedas! ¡Mario Nero! ¡La voz no se da de ningún lado! ¡Dice él! ¡Eso es! ¡Mario Nero! ¡Me han ganado un bello de bolso frágil! ¡Mario Nero! ¡Weil job! ¡ieron hasta que no pude aquí arriba! ¡Nerdad! Signor Transportation ¡Gracias!